There was, a ver, tú puedes usar there was, que era había, ¿vale? Cuando es en singular o incontable. There was a car in the street. Había un coche en la calle y ya no está, o sea que lo han robado. En negativa, there was a car, pero también puedes usar el there was para incontables. Por ejemplo, había algo de leche, there was some milk in the fridge, ¿vale? Había algo de leche en la nevera, si es en negativa se usa any, pero porque milk es incontable. ¿Te acuerdas la diferencia entre los contables y los incontables o no? ¿No? Contables que se puede contar. Por ejemplo, silla, coche, mesa, tú puedes decir tres mesas, libro, pero los incontables no se pueden contar. Por ejemplo, milk, leche, tú no puedes decir tres leches, no, puedes decir tres litros de leche. Sal, azúcar, agua, todo lo que son líquidos y no se pueden contar, ¿vale? No se pueden contar si no dices una unidad. There wasn't any milk. Entonces esto se pone con was. Any milk in the fridge. Y la interrogativa sería was there any milk? ¿Había algo de leche? Y el san y el eni con el where se usan en plural. There were, había algunos coches. O no había, porque car es contable. Cars, contable. No había ningún coche. O había coches. Where there any car? Diferencia. Que este es contable, se pone where, y este es incontable, se pone was. ¿Vale? Y cuando es uno nada más se pone was porque es singular. ¿Vale? ¿Una leche? No. Dime más cosas incontables. El amor. La arena. ¿Cómo es arena en inglés? Sand. ¿Quién es the sand man? El hombre de arena. El hombre de arena. El hombre de arena.